Yo nací en el barrio Genoya, donde vivo todavía, y pienso que allí íbamos a morir. Mi madre se llamó Laura Vázquez. Mi padre, con el cual no me crié, se llamaba Jorge González. Pero como en esa época, el que no era hijo de matrimonio no llevaba el apelido, entonces yo llevo el apelido de mi madre. Yo me crié con mis abuelos, que se llamaba Miguel Ángel Vázquez, y mi abuela Ignacia Pérez, ella venida de la población de Anculla. Mi abuelo, sí, de aquí de Samanejo. Y vivimos, yo nací en el barrio Genoya de Los Ángeles. Ahí me crié y allí vivo todavía. Nací el 26 de junio de 1937. En 1948, por cuestiones de la persecución política, mi madre tiene que ausentarse de acá de Samanejo, a la ciudad de Pasto. Y yo me quedo con mis abuelos, porque era el primer nieto que tenía. Yo hice mi primaria en la Escuela San Luis Gonzaga, con el profesor Constantino Guevara, Manuel Rosero, Edmundo Erazo, otros que se me escapan. Pues lo que a mí me ha marcado siempre es la cuestión de la violencia, que por ese motivo tuve que separarme de mi madre. Eso era prácticamente una cosa que al recordarla a uno le da. Le viene a la memoria como un rencor, ya de que a la plena luz del día se atacaba a las casas, a las personas, solo por el hecho de ser liberal. En 1950, como la situación económica ya no me dio para estudiar, y yo me crié con mis abuelos, como dije antes, los cuales pues mi abuelo era muy dedicado a la agricultura. Entonces, el resto de mi niñez la pasaba en el campo ayudándole a él. En 1950, yo fui, era padrino de bautismo, el señor José Manuel Erazo, y él tenía un almacén que era el más grande que había en Samanejo. Entonces, ellos me trajeron a trabajar allí. Allí, en los momentos de descanso, yo aprovechaba para jugar en la plaza, lo que ahora es el sol andino, para jugar con unas pelotas de tapo, o alguno que otro que tenía un balón de esos de caucho. Pues eran muy pocos los que lo tenían, ¿no? Lo tenían las gentes, como se dice, las más acomodadas, los hijos de los más ricos tenían un balón, una pelota. De lo contrario, jugábamos con unas pelotas de trapo. Los primeros equipos que se conformaron en Samanejo, a esa época yo ya conocía que existía el club deportivo Huracán. En 1952, unos señores que estudiaban en Pasto, como el doctor Carlos Rosero, Laureano Rosero, Carlos Guerrón, Carlos Hidalgo, algo otros que no me recuerdo en el momento, tenían ya la idea de formar un nuevo club. Entonces, en 1953, al llegar el padre Rivera, una persona muy, muy entusiasta, le cala muy bien la idea de formar otro club, porque a él le gustaba el deporte, lo practicaba, él entrenaba con sotana. Y entonces, se concluyó la idea de formar otro equipo, y el padre Rivera dijo que el nombre de ese segundo equipo que existiera aquí en Samanejo, se llamara Independiente, bajo el lema Dios, Patria, Deporte. En ese tiempo no había estadio, y cuando ya organizaba el club independiente, se entrenaba, pues, donde es ahora, el Parque Solandino. Allí fue el famoso encuentro independiente Huracán, el 7 de agosto de 1953, recién fundado el club independiente. Allí también sucedió algo extra deportivo, puesto de que Huracán creía ser el dueño y amo del fútbol aquí en Samanejo, y al verse superado por el club independiente, los aficionados y los mismos jugadores se abalanzaron contra los jugadores de Independiente y las barras a una pelea campal, prácticamente. No había entrenadores, sino que había personas como Segundo Ortega, que él había estudiado en la universidad, digo, en la vocacional de Buga, y tenía más o menos ideas y la voluntad. Pero en esa época había mucha responsabilidad. Nosotros nos levantábamos a las 4 de la mañana a hacer educación física y luego, en la tarde de las 4, entrenábamos fútbol. Luego de eso, del 7 de agosto, ya por la construcción de la nueva plaza, se puede decir, cancha deportiva, que es donde es el polideportivo, que eso fue conseguido por las gestiones que hizo nuestro presidente, el padre Luis Alfonso Rivera. Ahí se aplacaron un poco las cosas porque por la escasez de maquinaria no tenía el departamento sino una, había que esperar mucho tiempo para que le facilitaran una máquina, entonces nos propusimos a trabajar a mano, a machete, pala y pica, a empezar a esplanar lo que ahora, ahorita es el polideportivo. Allí ya nos uníamos con Huracán para trabajar y las señoras, y las señoritas que en ese tiempo eran nuestras madrinas tienen mucha parte en eso porque ellas hacían sus fiestas, sus rifas para podernos llevar la chicha, el café y nos tenían pues prácticamente sobre un todo a la gente que estábamos trabajando allá. luego viene la idea ya con gente más nueva que había llegado al club independiente, al club Huracán de que Samaniego debía tener un estadio pero lo difícil era conseguir el lote, en primera instancia se había pensado en un lote donde es ahora de la señora Soyla Ibarra que en ese tiempo era de don Rosalino Ibarra y el costo era de 30 mil pesos todo ese lote pero no se pudo concretar por allí porque le metieron un poquito de política y entonces hubo personas que dijeron que este lote donde ahora es el estadio municipal La Victoria era el más apropiado pero ya una comisión vino a hablar con la señora Victoria era las abuelitas creo de doña Rubi Santander ya se supo el precio pero no teníamos la plata entonces nos juntamos las directivas de Independiente Huracán pedimos la colaboración al colegio para hacer un reinado para conseguir los recursos para comprar el lote donde fue donde ahora es el estadio La Victoria todos nos propusimos en ese reinado a trabajar Independiente teníamos un poquito de ventaja porque nosotros teníamos un grupo musical propio y desde los días jueves hacíamos en el parque los festivales donde se vendía a las parejas se les pagaba las empanadas la gaseosa la presa de cuyo la presa de gallina y de esa manera se consiguió los recursos para comprar el lote del estadio a pesar de que como siempre ha existido gente mal intencionada también allí nos hicieron un fraude porque nosotros recolectamos 85 mil pesos y el huracán recolectó 90 mil un juez no recuerdo que había que eran los de la junta que estaban contabilizando el dinero dijo que huracán nos ganó con 5 mil pesos luego pasó el tiempo y cuando ya era necesario de sacar la plata para comprar el lote ya no aparecieron los 90 mil pesos sino que aparecieron los 85 mil casi igual a lo que teníamos nosotros entonces ahí fue un primer fraude que nos hicieron porque de lo contrario nosotros hubiéramos sido los ganadores de reinado con Amparito Ruales que era la candidata las candidatas fueron Florángela Santa Cruz por huracán Amparito Ruales por independiente y Olinda Chamorro por los estudiantes la cual se retiró sin haber terminado sin haber llegado a la final Salud con Amparito Amparito Gracias por ver el video